Personas que se dirigían hacia el aeropuerto internacional Aurora para tomar un avión ¿Usted se vieron sorprendidos a eso del filo del mediodía? Ya que trabajadores de la Dirección General de Caminos bloquearon el paso Ellos se están asegurando de que un total de 700 que tal les fue descontado del salario de al menos 300 trabajadores Este dinero ya ha sido asegurado por parte de las autoridades quienes dicen que fue utilizado para cubrir algunas deudas dejadas por el gobierno anterior Unos 300 trabajadores sindicalizados de Caminos bloquearon la avenida que se dirige al aeropuerto Los manifestantes denuncian que el presupuesto de la Dirección está desfinanciado Y se solidarizan con trabajadores del renglón 011 a quienes supuestamente se les reducirá el salario Todos los trabajadores estamos manifestando la inconformidad debido a que el presupuesto de la Dirección General de Caminos está desfinanciado Número uno Número dos, un grupo de trabajadores del renglón 011 van a salir indagnificados En el sentido que les van a quitar 700 quexales de su sueldo y salario Tenemos sueldos de 2.500, 2.400, entonces pongan que le quiten 700 quexales Eso viene a dignificar la economía del trabajador Necesitamos aproximadamente 55 millones para terminar el año en funcionamiento Hoy por hoy tenemos dinero hasta el mes de junio nada más En medio de la protesta, el director de Caminos llegó a dialogar con los trabajadores Que les propuso que le quitaran sus acciones a cambio de una respuesta la semana próxima Precisamente para eso es que estamos dialogando con ellos Para que se quite el bloqueo y seguir el diálogo O sea, vamos a seguir dialogando O sea, no es que vengamos, quiten el bloqueo y ahí se acabó No señor, aquí vamos a seguir dialogando Para solventar el problema en una forma definitiva La verdad es que nosotros nos debemos a las bases y las bases son las que tienen que decidir Nosotros nada más hacemos lo que las bases nos dicen Vamos a consultar a las bases, si ellos quieren pues lo quitamos y si no pues seguimos Compañeros, hay una propuesta Supuestamente en finanzas se están haciendo todos los trámites administrativos Para que este 700 quexales que no le vienen a unos trabajadores de 011 Le llegue, pero no ahorita no que la otra semana Ellos, ellos, pero ellos Oigan, oigan El señor director hace la propuesta De que necesitamos que quitemos el bloqueo Pero yo no puedo tomar esa decisión Sino que son ustedes los que van a decidir Yo les pregunto, ¿quitamos el bloqueo sí o no? ¡No! Luego de horas de protesta Los sindicalistas de camino decidieron deponer sus actos Pero al parecer este viernes Volverán a manifestar